Hola gente como estan? Bienvenidos! Aqui les traigo un nuevo video Nos vamos a Tucumas chicos Vamos a la chocolatada Saludos a todos y a sus amigos de youtube Bueno amigos Muchisimas gracias por el apoyo Ya nos vamos, voy a estar con los niños A esta ciudad Vamos a la imagen que cambia Vamos a la imagen que cambia chicos Y vamos a los peruanos Y bueno, nos vamos a Tucumas A hablar de Jesús Y bueno, ya nos amamos Ya nos amamos chicos Ahi les dejo el video de la chocolatada Bendiciones y espero que les guste el video Y bien chicos Ya estamos viendo ya Como se llama? La chocolatada de los niños de Tucumas Ahi esta las embajillas cambia Ya estamos recogiendo todo mira Ahí esta Y ahora esta la chocolatada De los niños de Tucumas Que les guste Y vamos a seguir Porque yo corto un poquito Esta muy humedad Hay muchas cosas Polos, hormigas Es ropa, es ropa Ropa para los niños mas necesitados Bien Vamos a dar un poquito mas Para que Para irnos a Tucumas A la chocolatada Para los niños que Conocan a María Jesús Para saber la Navidad La verdadera Navidad chicos Lo que quede Ahí esta Moisés Ahí esta Vecci Ahí esta Camila Vecci Bueno Bueno chicos, vamos a cortar un poquito, vamos a hacer una pequeña pausa, y vamos a continuar, y ahí nos vamos a parar para irnos al cup de la chocolate navidad 2018 chicos, somos y ya vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, bien chicos, ya llegamos al tucumé, aquí va a ser la parada, aquí va a ser la parada chicos, aquí vamos a ver la chocolatada, tucumé, estamos en tucumé, aquí vamos a ver este lugar, vamos a evangelizar, vamos a hablar más de Jesús, bueno ahí está el evangelio cambia, ahí está el evangelio cambia, ahí está Camila, ahí está Betel, bueno el niño también, bien chicos, estamos sacando cosas, hasta con la frozen, bien hermano, ya estamos en tucumé chicos, también estamos, somos un grupo chicos, para hacer la chocolatada para los niños pobres, en tucumé, estamos en tucumé, vamos a hacer un poco de bailes, un poco de, un poco de bailes, chocolatadas, ahí están los niños, ahí están los niños, salud de la cámara, por favor chicos, bien chicos, aquí estamos en tucumé, mira, ya se acerca la navidad chicos, ya hemos llegado, acá el perrito, el perro guardial chicos, se puede ver bien, bueno no puedo ver bien chicos por el sol, pero muchas solas, hace calor de tucumé, ahí está, como se llama, Boris, Judá, Judá cuidado, dale permiso, a ver, dale permiso por favor, ahí está, listo, aquí estamos en el equipo sonido, mira, ya vamos a un equipo sonido, para, ahí están unos juguetes, para comida, ahí está Moisés, ahí está por ahí, Moisés del pueblo blanco, por ahí, si no puede ver bien, Aleluya, ahí está Moisés, oye, allá arriba, bueno, ahí vamos a comenzar la chocolatada de los niños pobres, en el tucumé chicos, espero que les guste el video, y vamos a comenzar ya, bien chicos, ya estamos acá, ya estamos de tucumé, este es el lugar chicos, lo vamos a hacer la chocolatada a los niños pobres, salud de la cámara, salud de la cámara, ahí está, salud de la cámara, 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 salud Alóden Hola 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 Bueno chicos Somos el Embajer lo cambia nos vamos a dar regalos para chocolatada para los niños tú come por la navidad dios dice que compartir a los demás a los niños ahí está ahí está ya vamos a comenzar sí o sí el show de la chocolatada del niño tú come vamos a hacer teatro coreografías bueno ahí es un poco un poco pobre pero regalaremos todo el ropa panetón la mejor chocolatada que jesús nos envió a nosotros para darles como tan embajero cambia chicos peruanos no 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 ay 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 para que puedas llegar a esto ya es si bueno chicos vamos con una pequeña pausa y ya regresamos chicos estamos evangelizando en el niño de tucume bendiciones a todos y vamos a continuar vamos a continuar el video chicos para navidad el mejor regalo de navidad para los niños de tucume